Por suelo, por suelo de la vida No me hagas sentir que está tan vivo La vida es larga, larga, larga Y te pasan cosas que no me han dicho El hambre empata con el hambre La soledad a veces es un destino No creas en héroes ni vencidos A veces son como pocos chinos Sí, en la espiral de la gran ciudad O de un pueblo chico Donde hasta los perros se acuerdan de mí No olvides, no desmayes nunca No olvides para atrás Por suelo, por suelo de mi vida No me hagas sentir que está tan limpio La vida es larga, larga, larga Y te pasan cosas que no me han dicho Sí, en la espiral de la gran ciudad O de un pueblo chico O de un pueblo chico Donde hasta los perros Se acuerdan de mí No olvides, no desmayes nunca No mires para atrás No mires para atrás No mires para atrás No mires para atrás No me gusta No me gusta No me gusta